Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren el osito Qué bonito con su música Hola manita, hola 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 A ver Déjale que el voltee Está explorando sus primeros libros Te sentí raro verlo en su cintita ¿Ví? Hay cuentos Que tienen también así melodías Pero ya están vencidos Es relajada Es lo que más grande